Gran parte del sitio arqueológico se llenó de lodo y afectó algunas estructuras, del cual fue declarado por la UNESCO Patrimonio Cultural Mundial de la Humanidad, por lo que ya se iniciaron con los trabajos para recuperar el lugar. Lamentablemente sí tenemos áreas que estaban completamente inundadas, una acumulación muy grande de lodo, por lo cual se está procediendo con un gran equipo. Primero inicialmente, ingresar al parque, poder retirar toda esa agua en la medida de lo posible del lodo y poder así avanzar con el tema de diagnóstico, limpieza, sobre todo de las estelas, el área del museo, del centro de visitantes, precisamente el área administrativa, y poder de esa forma poner en salvaguarda y en protección el patrimonio cultural que se conserva precisamente, que está ubicado en el parque, y a la vez poder diagnosticar los daños ocasionados, tanto a la parte del patrimonio como a la parte de la infraestructura física del parque. Recordemos que lamentablemente se dañó gran parte de toda una infraestructura que recién fue desarrollada con el apoyo incluso del INGUAT, por lo cual estaremos monitoreando si es posible rescatarla o bien si es necesario poder intervenir de forma urgente. Se prevé que en el lapso de una semana se tendrán cuantificados los daños en el sitio arqueológico. Asimismo, no se descartan daños en otros lugares a cargo del Ministerio de Cultura. Por la inclemencia también del tiempo y por falta también de mantenimiento en diferentes administraciones anteriores, por ejemplo en el proyecto de La Blanca, también en Canal, en algunos otros sitios próximos, y sobre todo también vinculado con el tema del patrimonio tangible, vinculado a la iglesia, el religioso, directamente construcciones importantes ubicadas tanto en el tema de Izabal como en el tema de las Verapaces, áreas afectadas, que estamos vinculados directamente con las diferentes diócesis y el arzobispado, directamente para poder encauzar esfuerzos conjuntos en pro de la salvaguarda y la protección del patrimonio también mueble, vinculado con la iglesia y también construcciones importantes a nivel local. Por el momento el sitio arqueológico se encuentra cerrado al público hasta finalizar la recuperación de las áreas afectadas.